Miño, que ganas de entrar a esta fiesta, va a ser increíble. Pues sí, me han dicho que se pone bueno esto. Bueno no, buenísimo. Oye, controlate un poquito que no estás solo. Tú no me llamas por teléfono, no me digas que me amas. ¿Qué hago yo con las ganas? Dímelo. Azul, el cielo no lo veo, no. Sabes, extraño tu cara, no hay sol sin tu cama, no, no, no. Sentir este amor me va a matar. En slow motion. Tu arquitectura, ay Dios mío, qué locura. Hay que vivir en el momento, cuando te mueves lento. Tu arquitectura, ay Dios mío, qué locura. Hay que vivir en el momento, cuando te mueves lento. Vengo derrumbando las barreras que te tienen prisionera y construir un camino que me lleve al fin hacia ti. Sé que se queda así tu arquitectura, pero cambiamos la estructura de tu corazón. Estoy perdiendo la razón. Y sé, sentir ese amor es tortura. La tentación es muy dura, pero miro tu cuerpo y deseo. Tu arquitectura, ay Dios mío, qué locura. Hay que vivir en el momento, cuando te mueves lento. Tu arquitectura, ay Dios mío, qué locura. Hay que vivir en el momento, cuando te mueves lento. Ay, 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 tu arquitectura, ay, 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 qué locura. Ay, 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 tu arquitectura, ay, 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 qué locura. Sentir este amor me va a matar en slow motion. Sentir este amor me quema por dentro. Tu arquitectura, ay Dios mío qué locura Hay que vivir en el momento, cuando te mueves lento Tu arquitectura, ay Dios mío qué locura Hay que vivir en el momento, cuando te mueves lento Tu arquitectura Ayayay, ayayay, ayayay Mejor nos vamos Sí, mejor. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Un beso, Chico!